Maestras y maestros de educación primaria, en esta cápsula revisaremos las especificidades del campo formativo lenguajes en la fase 4. El programa de estudio de lenguajes en la fase 4 busca generar condiciones para que niñas y niños amplíen sus posibilidades de participar en prácticas sociales, profundizando en procesos de apropiación de los lenguajes oral, escrito y artísticos. Para propiciar el desarrollo del lenguaje oral, se promueve la escucha activa y respetuosa, la autorregulación, la autorregulación entre pares, la negociación para establecer acuerdos, siempre en el contexto de prácticas de intercambio y socialización de información y opiniones, tanto en eventos cotidianos como extraordinarios. Para consolidar el proceso de apropiación del lenguaje escrito, se promueve la interacción con diversos tipos de textos impresos y digitales, a la vez que se promueve la búsqueda y el manejo reflexivo de información sobre temas de interés correspondiente a diferentes campos formativos y el disfrute de poemas y cuentos, entre otros textos literarios. Se procura también la producción de textos escritos con propósitos y destinatarios reales. El reconocimiento y uso de normas gramaticales como puntos, comas, signos de interrogación, mayúsculas, minúsculas, etc., en el marco de producción e interpretación de textos durante las prácticas de lectura y de escritura, dando por hecho que niñas y niños tienen propósitos claros y destinatarios reales en cada caso. Para reforzar la apropiación de lenguajes artísticos, se favorecen situaciones que dan lugar a que interpreten y representen sus interacciones con otras personas, con fenómenos naturales, con manifestaciones culturales, sobre todo artísticas, con acontecimientos en su comunidad y el resto del mundo, es decir, con su entorno. Por eso, las descripciones de los procesos de aprendizaje enfatizan la experimentación creativa con movimientos corporales, con juegos dramáticos, con formas, colores, texturas, con sonoridades de distintas duraciones, intensidades, tonos y timbres, entre otros recursos de los lenguajes artísticos. Al considerar contextos en los que tienen presencia las lenguas indígenas o la lengua de señas mexicana, es necesario propiciar la aproximación e incluso la participación en prácticas bilingües, donde la segunda lengua enriquezca y no sustituya a la lengua materna, cualquiera que ésta sea. Es necesario tener presente que cada niña, cada niño, se encuentra en etapas específicas de dichos procesos. Por ejemplo, hay quienes ya han consolidado la apropiación del lenguaje escrito, así como el empleo de algunos elementos de los lenguajes artísticos, mientras que otros requerirán ayudas específicas para asimilar componentes, beneficios o recursos. Es por eso que el programa de estudio propone objetos de aprendizaje y describe procesos que conllevan una intervención docente y familiar que impulse y configure quehaceres a partir de intereses y necesidades de niñas y niños que cursan los dos grados de esta fase. Maestras y maestros de educación primaria, los invitamos a que revisen su programa de estudio del campo formativo lenguajes fase 4. Gracias. Gracias.